Allá en el rancho que feliz vivía En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una hornilla Con chasis y frijoles, así crecí yo Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Sé un hombre tranquilo, formal y derecho Y quiere a tus hijos como lo hago yo Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Lleva la calma, no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte y oír las vacas bramar Consejo un trabajo que me dio fortuna Lujos y dinero yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Y en vida o muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte y oír las vacas bramar Con cariño y respeto para toda la raza del rancho Saludos